Los traviesos cumbia Para que la escuche, Rodo Flores, su gran amor, Jessica Veles, hasta New York Y para la familia, Flores, Frank Flores Hoy al despertar, sentir un destino y de hecho de verte al azar Besarte una sonrisa, poder provocar Eres todo lo que vine a buscar Ocho planetas, 24 horas Siete mil millones de personas que hay Hablando 365 días Y a mi me cortas todo lo que nadie más Eres mi punto, mi fe, mi esperanza Es tu mi peso, mi vida no basta Que todo se entiere, que una vida no alcanza No recibo una sola palabra Eres mi punto, mi fe, mi esperanza Es tu mi peso, mi vida no basta Que todo se entiere, que una vida no alcanza No recibo una sola palabra Y para Frank y su amor Y en el hasta el disco de las flores Eres mi punto, mi fe, mi esperanza Es tu mi peso, mi vida no basta Que todo se entiere, que una vida no alcanza Que todo se entiere, que una vida no alcanza Solo la palabra Uh, uh Y esto se va para la familia Campos Goza 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 Goza